Con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, da la impresión de que esa amenaza de la izquierda, de que pretenden freírnos a impuestos, va en serio, ¿no? Bueno, no es que vaya en serio, ya lo sabemos. En el año 2021 han subido 10 impuestos. En el año 2020 también se subieron los impuestos. Y el anuncio de lo que está mal llamado armonización fiscal, porque es importante recordarlo, no van a armonizar nada. No se va a cambiar ni el sistema fiscal del País Vasco, ni el de Navarra, ni el de Canarias, ni el de Ceuta, ni el de Melilla, ni se debería. Y lo que van a hacer exclusivamente es subirle los impuestos a los madrileños. Y lo que conviene decir es que ni un solo euro de ese aumento de impuestos va a quedarse en Madrid. Porque Madrid ya envía al resto de las comunidades autónomas más del 70% de lo que recauda. Impuestos como patrimonio, sucesiones y donaciones, ¿no deberían desaparecer teniendo en cuenta que son impuestos redundantes? Es decir, que suponen una doble tributación sobre un determinado bien. Bueno, son impuestos, primero, lo más importante del impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio es que son profundamente inmorales. Es una cuestión no solamente de unos bienes donde está tributando el resultado de haber pagado impuestos durante muchas ocasiones. Es decir, el patrimonio se crea después del ahorro, después de haber pagado toda una cantidad de impuestos. Adicionalmente, es un impuesto profundamente regresivo y completamente inmoral. ¿Por qué? Porque lo que uno recibe es un bien no liquidable. Lo que uno recibe es un piso o un pequeño inmueble que es un bien que no puede vender o que no quiere vender. Y por ello tiene que pagar en caja, con activos líquidos, una enorme cantidad. Eso es muy importante entenderlo porque se dice, bueno, si heredas 800.000 euros, ¿qué te cuesta pagar 100.000? Es que no es heredar 800.000 euros, es heredar un activo no liquidable que además está valorado por el catastro en 800.000 euros. Porque uno de los grandes expolios que se genera en España con estos impuestos es el cálculo que se utiliza para el impuesto. Es decir, una persona o una familia recibe un inmueble. El inmueble está valorado, según las asociaciones de tasadores, están en muchas ocasiones valorados hasta un 30 y un 40% por encima del precio de mercado. Para eso se calcula, con esa base se calcula el impuesto y tiene que pagar ese impuesto o recibir una enorme penalización. ¿Cuál es el problema? Que las personas se arruinan simplemente para poder pagar un impuesto para tener el inmueble que ha ahorrado durante años y años y años una familia, unos padres, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen que rechazar la herencia. Cuando las familias rechazan la herencia, ¿quién se queda con el inmueble? La comunidad autónoma, que se convierte en un enorme agente inmobiliario que después hace que subasta esos inmuebles. ¿Quiénes compran esos inmuebles? Los ricos. Es profundamente regresivo y además, ¿a qué precio lo compran? Ellos sí lo compran, no solamente a precio de mercado, sino incluso con importantes descuentos, porque los inmuebles que se sacan en subasta, al ser una gran cantidad, los que pueden comprar, los compran. No solamente baratos, sino con importantes descuentos. Por lo tanto, el efecto regresivo es brutal. Por un lado, le robas a personas que están en un momento especialmente doloroso al saber que ha muerto un familiar o que ha muerto una persona cercana. Segundo, le haces pagar en líquido por un inmueble que no es liquidable, ni mucho menos a corto plazo. Tercero, le valoras el inmueble a unas valoraciones absolutamente alejadas de la valoración real de mercado. Y cuarto, introduces unas penalizaciones que en algunas comunidades autónomas han hecho que personas que han heredado un inmueble de 300.000 euros valorado se hayan encontrado con facturas fiscales que llegan hasta los 150.000 euros, incluyendo las penalizaciones. Hablando de inmuebles y viviendas, esta misma semana la ministra Ione Belarra ha asegurado que las negociaciones entre Podemos y PSOE para limitar el precio de los alquileres, bueno, pues que siguen adelante esas negociaciones y que eso tendrá unos efectos perniciosos, imaginamos, sobre el mercado inmobiliario, ya que limitará el parque de viviendas disponibles. Sin embargo, Pablo Iglesias dice que eso facilitará el acceso a la vivienda y que eso es tan evidente que, según ha dicho, puede entenderlo hasta usted. Vamos a escucharle. Si baja el precio del alquiler, por lo tanto, es bastante lógico que aumenten los contratos de alquiler. Esto lo entiende hasta Daniel Lacalle. Bueno, don Daniel, aparte de la grosería, me da la impresión de que el señor Iglesias no dice la verdad, no tiene razón en lo que dice. No solamente no tiene razón, sino que es que es tan ignorante que dice una cosa que ni siquiera es la que le habían apuntado que dijera. Él dice que si se limitan los precios, aumentarán los contratos. No hay ningún sitio en donde hayan aumentado los contratos con la limitación de precios. En Barcelona, para que nos hagamos una idea, cuando se limitaron los precios del alquiler, han caído los contratos un 10% y en Madrid, mientras tanto, subían en el mismo periodo un 1,7%. Pero, claro, ¿qué tiene que decir el señor Iglesias? Pues las ridiculeces que dice siempre con cero lógica económica. La limitación del precio del alquiler, inevitablemente, lo que va a hacer es que muchísimos dueños de inmuebles decidan no alquilarlo. Porque nos olvidamos que los dueños de inmuebles, cuando alquilan, además, tienen toda una enorme carga de impuestos, el IBI, etcétera, etcétera. Pero, fuera de todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente es que, en todas las casas, lo que ha ocurrido en todas las ciudades de nuestro entorno, donde se ha introducido este tipo de medidas, se reduce el número de contratos, se ponen menos pisos en alquiler, y entonces ocurren dos cosas, que es lo que siempre hace la izquierda. ¿Quiénes se benefician? Los ricos. ¿Por qué se benefician los ricos? En las ciudades en las que se ha introducido este tipo de medidas, los ricos pueden llegar a acuerdos directos con los dueños de inmuebles a precios muy superiores, porque no hay ningún problema. ¿Quién es el que más sufre? El que más sufre es el que intenta acceder a viviendas de menor precio de alquiler. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con mucha menos oferta y, además, con unas listas de espera tremendas. Eso es lo que se ha generado en todas las ciudades en las que se ha introducido esta estupidez de la limitación de los precios de alquiler. En Berlín se limitaron los precios de alquiler y pasaron de aumentar un 2% anual a aumentar más de un 10%. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Don Cristiano, ¿qué opinión le merece? Hombre...